¿Alguien de ustedes sabe lo que significa la pirotecnia? Es cuando dan con algunos cohetes en roca. Exactamente. ¿Y saben a quién asustan muchísimo, muchísimo? Exactamente. Párate, párate mi amor. ¿Los que te sufren mucho con la pirotecnia? Los perros. Los perritos. Y también los matos. Los gatitos. Por eso, estamos haciendo una campaña para que podamos enseñar a Quinto sin pirotecnia. Diga, Quinto sin pirotecnia. Quinto sin pirotecnia. El peador sin pirotecnia. Quinto sin pirotecnia. ¿Quieren escuchar una canción de la pirotecnia? ¿Sí? No soltemos voladores porque se asustan nuestros perritos. Mueren muchos pajaritos y también sufren nuestros gatitos. No juguemos con petardos porque hacen daño. Nos pueden dañar la vista o el oído, quemar las manos. Este ruido afecta a muchos de nuestros niños, nuestros ancianos. Y el peligro está presente si es que se prende el fuego inconsciente. Ecuador sin pirotecnia. Disfrutemos de las fiestas con alegría y con armonía. Ecuador sin pirotecnia, con empatía y a favor del medio ambiente. ¿A quién causa daño la pirotecnia? ¿Sí? ¿Sí? ¿A ti? A los gatos. ¿A los gatos? ¿A quién más? A mí. A los gatos. ¿Las manos? ¿Por qué? Porque pone juego y se dan bien las manos. Te puedes quemar. Muy bien. ¿Quién más? Porque se mueren muchos pajaritos. Muy bien. Se apagita cuando oye y sale corriendo y se asusta. Muy bien. Porque cuando caen las chispas se queman las manos. Muy bien. ¿Qué más? El fuego puede hacer que se intoxique el aire. Exacto. Se contamina el aire, ¿verdad? Eh, el sonido le puede dañar los oídos. Excelente. ¿Qué más? Si se queman las manos debería buscar mucha agua. El río. Bueno, pero es preferible jugar con fuego o mejor no. No. Hacemos otros juegos divertidos que no usen pirotecnia, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué me quieres decir? Es que a veces en las pirotecnia se podrían incendiar muchísimo más. Claro. Las casas también se podría de repente incendiar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué? Podría dañar nuestra vista y los perritos podrían salir corriendo y se asustan también los abuelitos, los bebés. Excelente. Muy bien. Les podemos dar un mensaje a todas las personas que usan esa pirotecnia que hace daño. Sí. ¿Cuál sería el mensaje? Ecuador sin pirotecnia. Ecuador sin pirotecnia. Gracias.